Hoy el país da un paso trascendental en la estrategia de mejorar la calidad de la educación. El MINER y el Infotec trabajan unidos en la consecución de esta meta establecida en el proyecto de mejoramiento, la transformación de 41 liceos académicos y ampliación de la educación y formación técnico-profesional y en la oferta de gobierno. El programa implica una formación teórica, tecnológica, con un enfoque integral. Hoy queremos firmar un nuevo contrato de esperanza con nuestro futuro y marcamos en el presente el camino que queremos seguir. Lo que no se logra con palabras, sino que estamos muy conscientes que necesitamos generar empleos. Pero no cualquier empleo, sino empleos de calidad, que den valor añadido y que generen una sociedad más próspera inclusive y con abundancia de oportunidades. Nuestra visión siempre fue que tenemos un número que es el mínimo, pero que continuaremos. Y quiero añadir algo, que aquí está Rafael Santos. Hoy, 17 meses después del gobierno, tenemos 13 centros. Pero ya están en camino tres más. Uno en Monseñor Noel, otro en San Pedro de Macorís y un tercero en Jaina, que era una antigua instalación del CEA, que lo vamos a convertir, de la administración del ingenio, del famoso ingenio Sama, y lo vamos a convertir también. De esta manera, a través de estos liceos y del aumento de la capacidad de Infotep, nuestra juventud tendrá oportunidades múltiples, desde la educación para desarrollar sus habilidades y su vocación. Esto es verdaderamente un cambio educativo. Esto es una promesa que estamos cumpliendo y que es muy necesaria para todo el pueblo dominicano.